Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy vamos a volver a hablar de un software, vamos a volver a hablar de ACDC. Como se los prometí en el video pasado, este iba a ser el video para hablar del revelador. Créanme que estoy fascinado, tengo un mes probándolo y estoy encantado con este revelador. Es súper rápido, súper versátil y tiene unas capacidades increíbles. Pero lo más increíble que tiene, por supuesto, es el precio, cuestan solo 97 euros. Pero bueno, no quiero seguir hablando, vamos a entrar directo al video. El modo de revelar o desarrollo de ACDC es el lugar ideal para poder editar, manipular, todas las veces que querramos, de forma no destructiva, nuestros archivos RAW. Bueno, ya estamos en el módulo de revelado de ACDC. Aquí, como podrán ver, la interfase es muy similar a los demás. En el panel de la izquierda tenemos varios apartados, entre ellos está General, Balance de Blancos, Light IQ, Color IQ, Curvas de tono, Foco suave, Efectos, Dividir tono y Viñeta. En el apartado general vamos a poder manipular la exposición de la imagen. Por supuesto, si queremos que, como en cualquier editor RAW, tenga más luz o menos luz. Tenemos además un apartado que se llama Mejorar el resultado, que a partir de la exposición hacemos una equivalencia. Luego tenemos la de rellenar luz, por supuesto, la de rellenar con luz, Fill Light. De igual forma, le podemos añadir menos contraste o más contraste. Podemos saturar el color, por supuesto. Darle más vivacidad al color. Clarity o claridad, le podemos hacer como un desenfoque o darle mucho más claridad. Y hay otro apartado que se llama Borrar neblina. Todas las pestañas tienen un botón que se llama Desactivar este grupo. Y vemos cómo es la foto originalmente. Y aquí vemos cómo son los efectos de la edición que hemos hecho. Adicionalmente, en el apartado general podemos utilizar la pestaña de color o la pestaña de blanco y negro. Cuando le damos la pestaña de blanco y negro, la foto se convierte en blanco y negro, por supuesto. Y podemos manipularla desde aquí sin ningún problema. Podemos darle más luz, más contraste o menos contraste. Eso dependiendo de lo que cada uno de ustedes quiera. menos claridad o más y así sucesivamente hasta obtener el resultado que necesiten. En el apartado de balance de blanco, por supuesto, tenemos una herramienta, un color pick, para saber dónde estamos, cuál va a ser el balance que vamos a escoger. Y vamos a buscar un 255, por favor. Aquí está. Y está balanceada de blanco, pero si queremos balancearla de otra manera, lo podemos hacer fácilmente, solamente tomando el color que nos parezca más adecuado. Light EQ es un apartado que sirve para ecualizar las luces de la imagen. Más luz en las sombras, más luz en los tonos medios o menos, o más luz en las partes iluminadas. Y Color EQ es una herramienta que particularmente en ACDC es muy fácil de utilizar porque con esta herramienta, con este selector, seleccionamos el color y empezamos a mover hacia abajo o hacia arriba y él sencillamente va cambiando el color. Lo selecciona aquí, se ve claramente que es un rojo y se está moviendo. Lo podemos saturar o desaturar en el caso de que estemos seleccionados en la pantalla de saturación. Por supuesto, este revelador tiene un apartado de curvas de tono y funciona como cualquier apartado de curvas de tono. El foco suave es una herramienta muy, 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 muy buena a la hora de querer hacer algo especial, un efecto especial. Por ejemplo, queremos darle una especie de aura a esta fotografía. Le podemos dar más brillo o meros brillos, de una manera muy rápida y más contraste. Y le podemos dar mucho, es muy onírico el efecto que se genera con este módulo. En el apartado de efectos vamos a encontrar una serie de efectos ya predeterminados, que son muy interesantes. Si le hacemos clic, por supuesto, tenemos aquí varios. Le voy a mostrar dos o tres. Lo ve, sepia, que es muy lindo. Noir, que es banco y negro. Instantánea, se ve bastante bien. Y así sucesivamente. Luego tenemos el apartado de superposición de colores, que sencillamente lo seleccionamos y se nos aparece un color, pero podemos cambiarlo por cualquier color que querramos, de una manera muy sencilla y muy simple. Y es como una especie de modo de fusión en el panel de revelado, que está muy interesante. Seguidamente vamos a encontrar el efecto degradado, que como podrán ver es un efecto muy bonito. Sencillamente tenemos que elegir dos colores. Yo elegí el azul, pero tú puedes elegir el que quieras. Aquí lo puedes elegir a través de este selector de color. Y es muy sencillo. Siempre vamos a tener una imagen muy solvente con este tipo de efectos. Por supuesto, como cualquier otro revelador, tenemos dividir tono. Y podemos elegir, por supuesto, según la saturación. Del color que elijamos, podemos cambiar la saturación de los toques de luz, o sea, de las iluminaciones y de la sombra. Y después, por supuesto, balancearlo al gusto que más nos parezca adecuado. Y finalmente tenemos viñeta, que podemos medir, por supuesto, la intensidad, si queremos blanca o negra. El radio de esta, si la queremos difuminar más o menos. Y, por supuesto, si la queremos más redonda o más cuadrada. Luego del apartado de ajustes, de todo el conjunto de ajustes, vamos a ver el conjunto de detalles. Y aquí vamos a poder encontrar todo un apartado que es para darle nitidez, reducir el ruido, ajustar la piel y la aberración cromática. El módulo de nitidez es muy preciso, es muy bueno. Le podemos dar mucha nitidez. Como podrán ver, agregar ruido para hacerlo cada vez más nítido. Pero, por supuesto, también le podemos agregar una máscara para que el detalle no sea tan fuerte. Y a esa máscara le podemos agregar más detalles. Entonces quedaría algo así como esto. Que se ve bastante bien. Si por el contrario lo que queremos es reducirle ruido a esta foto, sencillamente, bueno, se lo ajustamos de manera tal que podamos reducirle mucho ruido sin perder nitidez. En ajustes de piel, por supuesto, esta es una herramienta poderosa para poder borrar los defectos de piel muy rápidamente. Y finalmente, la aberración cromática funciona como en cualquier revelador. Aquí le damos los valores que queremos corregir en el azul y en el amarillo, igual que en el cian y en el rojo. Luego los movilizamos, los manipulamos. Y aquí después le decimos cuánto halo queremos que nos quite de cada una de las imágenes. Y se va ajustando. Por supuesto, eso depende de cada una de las imágenes. Funciona muy bien. Luego en la pestaña geometría tenemos, por supuesto, una corrección del lente que podemos habilitarla. Igualmente la aberración cromática. Tenemos los datos de la cámara y el lente que fue utilizado. Pero podemos hacer una corrección manual también, por supuesto. Adicionalmente tenemos la pestaña de girar o desplazar. La de perspectiva. Obviamente una pestaña para recortar. Y otra para darle más o menos viñeta a la foto. En la pestaña de corregir tenemos dos apartados. Uno que es de reducción de ojos rojos, que es automático. Y se pueden detectar aquí los ojos rojos. Y se corrigen, por supuesto. Y otro que es una herramienta manual de corrección. Que es muy interesante porque es una mezcla entre un tampón de clonar y heal on brush. Lo único que hacemos es que con el botón derecho del mouse, seleccionamos un área. Y luego con el botón izquierdo le decimos que queremos que nos borre de esta área. Y automáticamente lo empieza a procesar. Y como verán es bastante precisa. Esto lo hice rápido a modo de ejemplo, pero es bastante buena. Adicionalmente en la parte superior del panel hay un ícono que cuando se activa aparece una palabra que se llama instantáneas. Una vez que yo hago un cambio en una fotografía, le puedo agregar una instantánea. La guardo. Y si por ejemplo le quito el efecto por error, puedo volver a ella cuando quiera. Y aquí se van guardando todas las que yo voy haciendo. Bueno, ahora quiero mostrarle un par de herramientas que son muy importantes en ACDC. Que son las herramientas de selección. Bueno, ahora estoy utilizando el pincel de selección. Hay que refinar bien los bordes. Por supuesto se puede hacer. Para aislar bien la zona que quiero modificar exclusivamente. Que va a ser el atardecer. Está muy blanco y lo quiero poner un poco más amarillo. Y más contrastado. Y bueno, como verán, nada más los cambios los efectúo ahí. Y suceden. Ahora voy a utilizar la herramienta de selección de degradado lineal. Y estoy modificando el río. Porque quiero que quede distinto como estaba. Que era así. Ese es el original. Ahí el cambio. Y así estaba el cielo. Y así fue que quedó. Bueno, muy pequeños saltamontes. Espero que les haya gustado el video. De verdad, se dieron cuenta lo bueno que es el revelador. Es impresionante. Sobre todo por el precio que vale. O sea, 97 euros. Por esto es increíble. No lo puedo creer. Abajo recuerda que está el link para que lo descargues. Lo pruebes o sencillamente lo compres. De verdad que es muy económico. Y es súper potente. El próximo video de esta serie de software. Va a ser para hablar del editor de ICDC. Que es sencillamente bestial. Bueno, ya sabes. Por favor, suscríbete. Dale like. Comenta. Comparte. Que todo esto lo hago para ti. Y bueno, ya sabes. A practicar, a practicar y a practicar. Que la práctica es la que hace el maestro. Chao. Nos vemos en un próximo video. Chao.